Jorge Salas Quesada, un ex alumno de la Escuela de Música Sinfónica en Pérez Celedón, se encuentra en Valencia, España, sacando una maestría en música contemporánea. Este joven vecino del cantón logró anteriormente una beca y sacó su bachillerato en música en los Estados Unidos. Estuve trabajando un tiempo en la Sinfónica como profesor asistente y me fui cinco años para Estados Unidos a sacar un bachillerato en música y ahorita este año acabo de terminar. ¿Pero viene una nueva experiencia, un nuevo reto? Sí, ahorita lo que viene es una maestría en España, ahorita me apliqué para una universidad americana, pero tienen el campus en España. Y se llama Berkeley College of Music, es una universidad muy renombrada a nivel mundial. Su vocación, ser percusionista y se siente muy emocionado con esta gran experiencia. Fue el interés mío el programa que tenía, en verdad, que es una maestría corta, muy intensiva, porque la mayoría de maestrías duran dos años o más. Esa dura un año nada más y es bastante interesante porque va en el área de la música contemporánea con un poquito, una concentración en producción. Entonces, cómo trabajar en estudio y producir discos y ya saber cómo grabarse uno mismo, todas estas cosas muy tecnológicas que es lo que ahorita se está haciendo mucho en la música. Jorge afirma que lograr salir del país se dio tras estar en la Sinfónica. Por la Sinfónica fue que yo pude salir, mi primera vez afuera, no del país, pero mi primera vez afuera haciendo música fue con la Sinfónica. Fue al campamento, a la universidad donde yo saqué mi bachillerato y ahí fue donde ya entré y para mí fue un brinco bastante grande porque yo no fui a San José, yo no estudié en San José nunca. O sea, yo salí del colegio y me fui una vez para Estados Unidos y ahí estuve cinco años y más bien, o sea, yo no tengo idea qué es vivir en San José ni estudiar en San José. Y ha sido un cambio muy radical. Igual ahorita que voy para España no tengo idea, es una nueva cultura, una nueva perspectiva también de cómo se estudia allá, de cómo se vive allá en Europa, la vida, la forma de vivir en Europa en sí es diferente. Y lo cual me emociona mucho también, pero sí, es un brinco bastante grande, sí. Este joven vecino de Pérez de León espera aprender mucho y lograr grandes cosas en la música. ¡Gracias!